¡Yo solo miro pa' arriba como el niño de un liaaar! ¡Fuuu! Con mi don broda, se olvidó, se metió al midón, eres una olvidona, no minó, no miró todas Yo bebiendo soda con limón, en una limusina color croma ¡Fuuu! Parte de Segreyes, que viene siendo, como lo mencioné, la sorpresa de esta Red Bull Nacional España Y bueno, se enfrenta contra un Chuty, que es el claro favorito, ¿no? De esta competición Vamos a ver este batallón, ¿eh? Promete muchísimo, Segreyes, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si logra vencer al favorito Complicadita, ¿eh? ¡Ok! Un poco de un poco aquí, ¿eh? ¡Dos! ¡Uno! ¡Fucking! ¡Let's go! Estamos en semis gente, yo soy más heavy y es evidente Le gano hermano y lo ahorro, yo a este le gano y un porro en los dientes En mis dientes, es invidiente Este se expande siempre, meto la sexta marcha, cancha siempre Y mi flow siempre ha sido resplandeciente Mucho freestyle, ¿eh? Por eso no puede, por eso no se entera Por eso aunque sea muy largo, ya de hecho las fronteras Chuty ha enseñado, ya ha dado carrera Pero improvisamos, lo hacemos en la nueva Porque en el parque no existe las fronteras Puede ganarme, aunque no sepa gradanta Pero se sabe sus cuartas, yo no se ni mis primeras ¡Ah! es el nombre del director condenado a estar por debajo de tu protección bueno tiene buen manejo de escenarios porque tu momento más dulce es el más doloroso por suic vaina claro la reserva de la mesa claro que los insultos a quesada mi pana no cesar me da igual si tú en la paz mundial después dos piensas si te sientas con un nazi hay dos nazis en la mesa yo lo parto en el bloque yo sueno hermano como el tano y el tote rapeo y alto que balonce estoy trote rapeo mejor y esto lo no te vale me habla de la paz mundial le gano con fumando hall y escuchando mundial del joque aquí aquí está aburrido que el buen día la lotería a ganarme normal que un día le toque creo que me odia de toque le toque la media la media de enfoque parece silenia pillas el rebote no lo pillas de venta para que te vas a colar de forma sencilla y siempre es la química así que pote de cuclilla porque no va a parar ningún momento de dar cuchillas el mundial de hockey hoy que rima tan sencilla tu mal portero no dejas de tomarte las pastillas que está dominando mucho sitio buenas ideas de secret pero pero esto me agrada por la olimpiada la olimpiada me faltaba una pana no sabes pillar la entrada llevas ocho temporadas te dejo el chocho al niño como ensalada soy el niño que no sale en la portada hermano no sueltas parrafadas el puto chuti me ha cortado la entrada qué prisa que tenías de tirarme la pensada ok ok buena eh eh osea es que son perfiles super distintos saben entonces no es como un menac chuti que sabemos que ambos van a impactar mucho pero segreyes vas haciendo freestyle todo al momento y es un poco más pacífico no en cambio chuti domina mucho el escenario y se nota no el control y la experiencia pero bueno aún faltan otra ronda y vamos a ver qué pasa aquí con midón broda se olvidó se metió al midón eres una olvidona no minó no miró todas yo bebiendo soda con limón en una limusina color croma en este evento solo hace combinaciones todo momento así que no ganas el evento no pretendas buscar una victoria por la retirada tiempo hago combinaciones con mis acciones en dos años os sabéis mis canciones no termina y yo germinaciones o no te dije no los tienen estudios por cárter o no te digo no los tienen estudios ni apurados o no de maldito con la nueva yo puedo cocinar fue éxito ¡Qué es lo que pasa por el vídeo! ¡Qué es lo que pasa por el vídeo! ¡Oh! ¡No me estanco! ¡Yo fumo polen! ¡Pero no me encantó! ¡Todos los colores, olores rapeando! ¡Mamá, no impone tanto! ¡No impone tanto, pero sabes, siempre fallas! ¡No me da ni la metralla! ¡Fuma polen porque no le dejan que vaya a la playa! ¡Ya que si bucea un poco, os puede dejar sin rayas! Dale, bueno Me habla de las rayas y se queja Clavo cien miel de abeja maya Y estoy una raya en la ceja Rapeo y ta compleja Hasta que hasta tu vieja se calla No os imagináis lo duro Que es el ser el número uno Que todo el rato quieran compararte Y verte perder con cualquier niño inoportuno Que se piensa que en dos años te puede dar por el culo Mis frases tienen diez sentidos Que tu estés en semis ninguno ¡Uh! Es el número uno esta escoria Si no es ni el top dos de los novios de su novia ¡No! En eso, Skone se lleva la gloria Y él es el segundo puesto puesto Que a ti no te folla ¡Mmm! Ok, bueno Es un tema que le han tirado mucho a Chuty No es su novia Que saben que por ahí pueden dar la batalla pero sinceramente lo ha hecho muy bien segreides en todo el evento pero supongo que califica en respuesta y no ha respondido no ha respondido entonces yo creo que es directa de chute para mí pero bueno vamos a ver qué decir el jurado no depende de qué califica claro es de chute y se cree bien muy bien pero claro hay una especie de puntuación y no ha respondido mucho pero en freestyle impecable me ha gustado mucho y esperemos viendo esperemos ver más de él esperaba que fuera el asesino yo sí me preguntaría por qué cambia mi destino si a pesar de todo lo que se pensaba con mi pana se aclaraba que el culpable casi no había los bebitos en las cámaras no captaban las guayas de ese cretino con un cargón cuchillo